Fueron dos empresas privadas a las que analizó la Secretaría de Salud tras recibir denuncias porque al parecer se estaban cometiendo actos irregulares en la operación del servicio de emergencia en Bogotá. 46 ambulancias fueron sancionadas. Nos han llegado 23 quejas al centro regulador, interpuestas por el tránsito, por Transmilenio, por particulares, etc., informando de traslados irregulares de pacientes, esto es, ambulancias que llegan a un sitio de urgencia o emergencia y no avisan al centro regulador. Ya son más de 50 días desde que empezó a operar el decreto en Bogotá. No todas las empresas han accedido a trabajar con la entidad distrital. Hasta el momento, 670 de esos vehículos son monitoreados desde la sala del CRUVE. Las autoridades, en lo que ha corrido de la entrada en vigencia de la normativa, han encontrado graves casos en operación. Encontramos básicamente 30 ambulancias que no tenían AVL ni equipo de radio de una empresa. Fueron selladas las 30 ambulancias. Ocho días después, los dueños de las empresas consiguieron los AVL y los equipos de radio y se restablecieron la habilitación de 25 de los vehículos. Según la Secretaría de Salud, 200 ambulancias en los próximos días se unirán a la entidad. William Urbano, Cable Noticias.